¡Suscríbete al canal! Este, principalmente, este mundo, dicen que es una reedición del Super Mario De Luce, una versión que salió, sacó Husso, para, creo que es para su consola ahí de la Super Mario, creo que salió en Japón nada más, o algo por el estilo, lo más que tipo, no es así que todo unido como se ve acá, sino que era por segmentos, por zona, y cuando llegabas a la derecha, al máximo derecho, ahí aparecía otra zona, esas algunas veces se susbloqueaba y aparecía, yo que sé, había ciertos conflictos, así que, exitazo, exitazo, vamos a ver. ¡Ah! Muy buenísimo. Estamos en las clásicas zonas. A ver, ¿puedo entrar en este o tiene que ser en la tercera? Vamos a ver, ya terminamos el primer nivel. ¡Ah! ¡Sí, señor! A ver qué, todavía está en el Super Mario Tradition, ahí. Doble like, papá. Su nivel está impresionantemente bien. A ver, a ver qué toca ahora. A ver, a ver. A familias servers. Unas alcantarillas bastante familiares. O familiares, nada más, porque, bueno. A ver, bastante de lo de ojeje. A ver acá. Nada. El citazo. Mira qué interesante. Mira qué interesante manera de... Quédate. Ahí va. Buah, no hay nada. No, ok. Pero alto. Alta estrella, para nada. Y acá, ¿qué tenemos? Otra flor de fuego. No, no hay nada más. ¡Súper! ¡Súper! Nice. Y... ¡Chitazo! Vamos a lo fácil. Ah, ya hay un nivel, mirá. Vamos a tener que jugarlo, jeje. U vs. Buu Reis. Ah, a ver. Será inspirado por... El Mario de Luce. Sí, inspirado en el Mario de Luce. Mirá qué demás. Uy, la tormenta de la noche. Ja, ja, ja. Está buenísimo. Está muy bueno. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Es más difícil que el de Luce. Buah, está. Tal vez es el tercer... El tercer buu o algo así. ¡No, fucking! ¡Damit! Vos, ¿sabes qué? Este lo de regalo es. ¡Ah! Estuve a un segundo. Le falta la musiquita. Muy buenísimo. Esa es nuestra hija, papá. Nuestra hija a la obrera. Mirá, te tiro el wow. Wow. Wow, Warcraft. Me va. No soy fan de ir a la casa de hongo, pero nunca se sabe cómo vas a necesitar la vida. Ah. Mirá que me agarro todo. No, era un tenedor. Ah, fuck, era un tenedor. ¡Ja, ja! Una rápida. Lobito. Rápido. Ah, fucking damn it. Vale, buena vida. Algo, algo. Excitazo, vamos, pa' eh. Ah, lente pero seguro. Como la tortuga. Montan, hopping. Hopping. Hopping, hopping. Ah, ten... Ah, mirá, bueno, este es el tradicional. Bueno, más o menos, le ha caído dos Goomba y acá hay unas cosas locos. Éxito. Voy a ver, que continúe. Like is, love is. Pero qué cosío. Super. pero ahora ya no hola ahora got it ok 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 stop please stop a ver no me se todos los trucos pero por lo menos la mayoría lo tenemos pero si señor, si señor te va, un like simple el primer castillo hay que sacar la moto para luego sacar la chiva fireproof castle el nsd a por acá, a por allá por acá por acá por acá por acá por acá por acá hay una tarjetita, no a ver 69 papá el número favorito de todos después del 420 o antes o antes creo que me faltaba una bola de fuego nada más pero que calidad, que talento, que ambición y la pasa, la pasa, la pasa y la pasó 16 segundos pero ese tipo no disfrutó el nivel, fue a los pedos a ver wow, esta llena de bicho esto que es, que pesiceo de ninji ruins of an old town las ruinas de un viejo, un viejo pueblo un pueblo viejo o con vaso ok mi hambre raro nada no esto por ser el esta por siempre parece el 8 sobre uno a ver si no 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 nada por aquí es como un bobo y esto es 2 sobre 1 una porción nada más sale sale como loco éxito pero un clásico mirate ese temazo papá alto temazo y esto es 2 sobre 1 también es una especie de combo loco ahí entre varios pam 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 creo que había algo pero ya fue 201 papá tiene mucho de 201 y de otras cosas ahí es una representación ahí legal así que que le vamos a hacer ah se el pez ciclo que nos tocó ahora pero como ladran los canis familiares salty river río salado escucha la magia ah 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 necesito tocar tierra que me viene un calambre no what el sol medio a la cara y no no vi el salto ese nada por acá nada por acá nada por aquí ok y me tiré aquí ni nada y un huevo de pascua, los huevo de pascua y un 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 huevo de pascua exitazo este hombre sabe lo que hace este hombre o ciudadano ciudadano o guacho guacha ojo machán win ahora el más difícil bueno creo que me adelanté este super mario 3 le había pronosticado la flor de fuego antes que todo de la flor de hielo antes que todo en la flor de hielo es la de fuego flore de hielo confirme fire ice flower ice flower ahí tuve que frenar un poco no puede ser que desgracia a donde voy para que pierda el récord lo que sea gimme the power el abrazo no adicción pero qué éxito a ver si por lo menos 39 26 no le puedo rejugar a ver good morning bueno ya llega el castillo 2 pero que rápido se puede igual le estás pasando bien se pasa rápido también with fire fontanereando con fuego o algo así el castillo 2 demasiado ambiciosos me parece están todas haciendo espirran no o y son watts es maya es a ver si me adelanto un poco voy a hacer para abajo sí o sí yo tengo como los abajo está esperando y empezó a llover empezó el tambor natural de la sembranquina rastroleira la abriga en la venta no maldición iba también y se complicó éramos poco y la menor tuvo mellizó qué pasó ahí what the fuck eso jamás pasó se puede bajar un poco la velocidad acá no bajen más la velocidad todavía a ver fuego dos veces en un lugar está re consistente te voy a usar la red consistente vamos que se puede vamos que se puede super spirit ramada a ver dos arriba y una bajador pimba no por un poquito mira mira va a ver casi por un segundo menos un poco menos pero el tallo fue ahhh qué bien